Me pidieron muchísimo carrito tour, así que vamos a mostrárselos. Y aquí está mi baby. Y me dijeron, Tania, muéstranos desde cómo se enciende. Y una de las cosas que me gusta es que lo puedes encender con el control remoto. Y eso me súper encanta porque significa que lo puedo encender en la mañana que voy a dejar a mi niño a la escuela y el solito se está calentando desde antes. Recuerden que los carros se tienen que calentar, aunque sea unos 10 minutitos antes de usarlo. Nuevo, usado, como sea, caliéntalo. El carro en cámara se ve más pequeño de lo que es. La verdad es que sobre todo es demasiado alto y hay algo que aún le hace falta y son las escaleras. Pero esta es un atajo 2023, pero la generación es la Z71, que tiene algunos detalles por dentro que son como más modernos. Ahorita se los muestro. Pero la escalera me la van a estar poniendo esta semana. Mientras tanto, me toca poner un banquito. Voy a darles un 360 de cómo se ve, ya que esta es un poquito como más, un poquito, podríamos decir, como redondita, como camioneta. No es tan larga como la Suburban. Y eso la hace un poco más femenina, pero eso es algo que quizás solo en persona lo noten. Se los voy a mostrar así como para que vean. Así es como se ve. Si creyeron que estaba bromeando con lo del banquito, se equivocaron. Bueno, para abrirlo, solo presionas acá y abres aquí. Por dentro, yo lo pedí así con este diseño que viene siendo como un chocolate acá. Y todo el tablero también. Y los asientos que se dan así, en color como grisecito, cremita. Me encantan los detalles que traen aquí en la puerta, que son así como maderita. Todo el interior, perdón, y es de cuero. ¿Sabes cómo me tengo que subir ahorita que no ando con las escaleras? Y como soy un niño. Así es como se ve aquí todo el tablero. Viene con su pantallita. Ahora sí vamos a prenderlo para poder mostrarles. Aquí en la pantallita y podemos dirigir todo lo de atrás. Que ahorita les voy a mostrar que también tiene pantallas en los asientos de atrás. Y le das y puedes absolutamente monitorear todas las tablas que están en la parte de atrás. Que ahorita se las muestro. Pero bueno, aquí es el lado del copiloto. Por acá trae esto que es súper, súper espacioso para guardar las cosas. Aquí vienen dos espacios más que les sirven para poner los vasos al de atrás. Por aquí están los de nosotros. Aquí es un cargador, o sea que puedes poner tu teléfono acá y de una vez ya está cargado. Aquí el techo, mira, es todo así abierto. Dejenme y les muestro. La verdad es que en la cámara no se logran apreciar las cosas igual. Pero puedes abrir todo el techo. Y también ahora puedes abrir el vidrio. Puedes abrir también el vidrio. Y mira, ahora sí hay muchísima luz por acá adentro. Eso que vieron ahí, pues fue la parte de enfrente. Este carro tiene siete asientos. Lo que quiere decir que es igual al otro que yo tenía, a la Venn. Ya que puedo tener otra fila de asientos aquí atrás. Ya se las voy a mostrar. Y miren, el espacio es súper amplio. Yo lo pedí en esta ocasión que no trajera acá el asiento en medio. Porque yo ya lo tuve en la Venn. Y la verdad es que solo me complicaba el acceso. Entonces las tablas aquí vienen. Bueno, los auriculares los tengo acá. Y despacio les muestro como este lado aquí. De el copiloto. Los asientos todos son así eléctricos. Y estos son los auriculares que traen para las pantallas. Entonces, los auriculares son importantes. Porque si las personas quieren escuchar música. Entonces, yo puedo escuchar la música que quiera en el carro. Y Sofía puede estar aquí viendo lo que quiera con sus auriculares. Y así ya puede estar escuchando y viendo otra cosa con sus auriculares. Para que tengan una idea, son una, dos cuartas de mi mano. Y más de una cuarta de alto. Entonces, son casi como unas mini tele. La verdad que me encanta eso. Por acá ahí trae para que puedan conectar todo. USB, cargador y modificar también el aire acondicionado. Si lo quieren a otra temperatura. O lo quieren diferente. Las puertas al igual que las de enfrente. Son así con este detalle. Ahora bien, algo que me encanta. Ahora les digo, aparte del espacio que hay aquí entre las cosas. Doblar los asientos. Lo puedes hacer desde estas palanquitas. Súper práctico. Que es lo que me fascina con este botoncito que está acá. Esto es lo que voy a estar pullando. Y si lo presionas una vez, se dobla así. Si lo presionas dos veces, y se va a doblar así. Y ya estando así, es súper fácil que los pasajeros entran aquí a la parte de atrás. El vidrio de aquí arriba, la verdad es que es bastante grande. Casi que buena parte del carro, lo que le da una luz increíble al carro. Y a mí me encanta andar así toda alumbrada. Pero vamos a pasar aquí adentro para que vean cómo es. Aquí pones los vasitos. Por aquí también sale aire acondicionado. Aquí está tu cargador. Y esta sería la vista de las personas que están aquí atrás. El espacio es súper, que es súper cómodo. No te sientes asfixiado, no nada. Tienes aquí todo en medio para salir. Y si nadie te puede quitar el asiento, solamente puchas acá. Y el asiento solito se va a abrir para que tú puedas salir perfectamente. Y ya te bajas de lo más cómodo. Obviamente que necesito mis escaleras. Me encanta, es el color, gente. Me encantan los colores así claros. Ok, y para la parte de atrás, la cajuela. No más presionas acá y la cajuela solita se abre. Y tenemos espacio también. Puedes cerrar ahí de ese botoncito, sino también con el control mismo las cierras. Y otra cosa que me encanta, aparte aquí atrás, obviamente también trae para que puedas cargar tus cosas. Todo lo que mostré que se puede doblar, lo puedes hacer desde acá. Entonces también puedes doblar estos de acá. Nada más lo presionas y el solito se dobla. Lo mismo con este. Y mira, el solito se dobla. Y aquí, pues si quieres meter, yo qué sé, un mueble o lo que hayas comprado. Y si lo quieres volver a parar, no tienes que estarte inclinando porque el mismo lo hace. Yo creo que ya y eso fue todo. Todo, quizás, y obviamente no les estoy como que explicando todo, verdad, como las funciones, las cámaras. Mira lo que trae. Y es que trae cámara 360, pero pues te funciona todo. Mira, o sea, te ves desde arriba, desde el cielo. Entonces aquí te trae una función donde puedes poner los asientos como fresquitos o calientes si quieres. También el timón, si está como que muy frío, pues lo puedes calentar y todas esas cosas, chicas. Me entiendo muy bien. Yo lo que quiero es manejar para adelante, para atrás. La música no se las puedo poner porque me van a hacer copyright y no queremos eso. Pero imagínate esos carros que les ponen un estéreo así como que adaptado para que suene. Este suena el triple, o sea, te retumban los oídos. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. De verdad que espero este video lejos de causarle molestia o alguna intriga por cualquier razón. Porque tú nunca entiendes por qué la gente se molesta por los logros de los demás. De verdad que espero y se lo tomen con esa intención de mira si ya pudo. Yo puedo, para mí la vida no ha sido fácil. Yo podría ser un history time de mi vida. Y ay pobrecita, pero no, yo no vine a llorar a esta vida. Vine a sacar adelante a mi familia y sacarme adelante a mí misma. No venimos a este mundo a darle lástima a los demás. Agarra tus problemas, agarremos nuestros problemas y guardémoslos por ahí. Revisámoslos de vez en cuando, pero que eso no interfiera en nuestras ganas de seguir adelante. Obviamente que este no es el único sueño que tengo en mi vida. Sé que después de esto y vendrán muchísimo más. Todo lo que me propongo yo sé que lo consigo. Decreta lo que quieres porque lo que sale de tu boca, dice Dios, será concedido. Así que apuro llenarnos de vibras buenas y luchar por todos esos sueños que tenemos. Bye.